Ruperto Rodríguez González fue designado como encargado de despacho de la Coordinación de Movilidad y Transportes del Gobierno Municipal de Acapulco, instancia, donde dijo, se dará continuidad al plan de gobierno para mejorar las vialidades en la ciudad. Se tiene que mejorar las condiciones de los semáforos, puntos de conflicto de congestionamiento vehicular en horas pico, así como tener una coordinación estrecha con la Policía Vial. Tenemos que seguir con la atención a la ciudadanía de antemano, darle una buena atención a la ciudadana, ahorita estamos revisando cuál es el trato que se da o cuál es el procedimiento técnico que se tiene para hacer el cobro de las infracciones. Y en el tema de los transportistas, darle una buena atención a los compañeros transportistas, estamos verificando todas las avenidas, el tema de los semáforos, darle seguimiento y tratar de mejorar, de mejorar las cosas para que Acapulco es una ciudad muy importante, muy importante y se tiene que ver para que exista una buena movilidad vial social sustentable. El encargado de despacho de la Coordinación de Movilidad y Transportes informó que con el sector del transporte público se trabajará de la mano para que los miembros de las diferentes organizaciones del volante cuenten con licencias de conducir y se tendrá una proximidad social para invitarlos a que respeten el reglamento de tránsito y no se vean involucrados en accidentes que cobran vidas humanas y daños materiales. ¿Qué les dije yo? Que tenemos que ayudar, que el gobierno de Adela Romano Campo cierre, cierre para entregar una ciudad bien coordinada y enseñarles a ellos, o no enseñarles, buscar el mecanismo para que cada uno de los transportistas hacer lo que hemos aprendido, porque yo estuve en la dirección anteriormente aquí. ¿Y qué es lo que aprendimos? Conocer el reglamento de tránsito, conocer qué significan las rayas verticales, qué significan las rayas horizontales, o sea, la señalética. Ir de la mano por cada sitio o si es posible hablar, buscar el mecanismo para que los compañeros eviten y vean la consecuencia del por qué no se deben pasar un semáforo, no porque cueste cerca de dos mil pesos la infracción, sino lo que significa pasarse un alto. Significa pasarse un alto es la pérdida de una vida, la suya propia a los demás, concientizar a los compañeros. La coordinación de movilidad y transporte se va a encargar de hacer una proximidad social con los trabajadores del volante y también con los conductores del servicio particular. Y uno de los propósitos es ir generando conciencia en el sector del transporte público para el respeto a las leyes viales de la ciudad. ¿Cuál es la mejor manera que podemos hacer? Pues vamos a revisar todas las infracciones de servicio público local o federal y el que venga a sacar la infracción, pues yo personalmente le voy a decir qué pasa y decirle, si es por señal de alto, mira, si hay la manera, no se debe de cancelar por pasarse un alto, se debe de buscar la manera de ayudar al taxista, al chofer, al operador y concientizarlo en ese ratito, decirle, no tienes por qué pasarte un alto porque está en riesgo de tu vida. Además, es una infracción. Y si lo hacemos así, cada vez que venga a salir, por eso tenemos personal, un compañero que está aquí conmigo y otros compañeros que van a estar aquí y estar pendientes de todas las personas, hablando del servicio público. Con imágenes de Abraham Torres, yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento.